El Consejo Universitario aprobó el proyecto de convocatoria para la elección rectoral de la UAP periodo 2021-2025. También se designaron a los integrantes de las comisiones de auscultación electoral. En su intervención, el rector Alfonso Esparza dio a conocer la resolución legal de este proceso electoral. El juzgado noveno de distrito federal emitió el acuerdo de desechar estos argumentos. En conclusión, es procedente continuar con el proceso de convocatoria para la elección de rector o rector. Y se genera un precedente a favor de la validez del dictamen emitido por este honorable Consejo Universitario. Asimismo, se presentó el informe con relación a los trabajos a realizarse en el ecocampus Valsequillo y Edificio Carolina. Los resultados de la consulta electrónica Participar para decidir, aplicada entre la comunidad universitaria y el estatus jurídico del equipo de fútbol Lobos UAP. Para TV UAP, informó Elizabeth Juárez.